¿Qué es la participación ciudadana? Y que quien está al frente del Instituto Estatal Electoral sea aquel que represente la gobernabilidad y que haya elecciones totalmente transparentes. También parte de la agenda que tenemos como partido político es tratar de ser el poder legislativo, aquel mediador entre todos los conflictos sociales y lograr la sensibilidad de nuestro poder ejecutivo, que desgraciadamente hemos visto una falta de sensibilidad y de apertura a recibir en la que en el Palacio de Gobierno a los diferentes actores, a los diferentes pobladores, ciudadanos que tienen conflictos, problemas en cualquier tipo de ámbito. Ya nos queda muy poco, ya este tercer periodo es muy difícil transformar o hacer cosas muy profundas, ya no podemos hacer la reforma electoral, pero sí creo que podemos ser parte determinante para hacer la presión para que podamos tener un Estado con más gobernabilidad. Y repito, un poder ejecutivo es un gobernador más sensible a ese poder legislativo. ¡Gracias!